Lo malo de ver tantas series y películas es que cuando terminan vuelves a la realidad, en donde la gente no vuela, la supermodelo no se enamora del tipo sensible e inteligente y por más que lo intentes jamás tendrás poderes sobrenaturales. Hoy veremos 8 mitos y mentiras que nos ha hecho creer el cine. Número 8. Es cierto que la gasolina es un material extremadamente inflamable, capaz de explotar si se expuesta una fuente de calor, pero no exactamente como nos lo hace ver el cine. Según varias películas echamos un cigarro a un depósito de gasolina, este estallará y creará una enorme explosión. Esto es relativamente falso, aún así nunca lo vayas a intentar. Si tiramos una colilla de cigarro a un depósito de gasolina, lo más probable es que este se apague al igual que si lo echaras al agua. La gasolina necesita un foco de ignición relativamente elevado para explotar y una colilla apenas tiene la temperatura suficiente para mantenerse encendida, salvo cuando vivamos la llama al fumar. En este caso sí sería posible que explotara. Número 7. Seguramente has visto como en la televisión, los expertos en tecnología transforman una imagen de muy mala calidad a una de alta definición en un solo clic. Falso. La verdad es que no existe ningún programa ni aplicación para mejorar una imagen de esta forma. Una vez que se tomó la fotografía, ésta tendrá un cierto número de píxeles dependiendo de la calidad de la cámara. Aún no contamos con una tecnología que logre hacer esto. Número 6. El tiranosaurio Rex fue uno de los depredadores más letales de su época, capaz de cazar a casi cualquier otro dinosaurio. Sí, casi. Pero según películas como Parque Jurásico, éste tenía una debilidad. No podía ver a su presa si ésta permanecía inmóvil frente a él, ya que tenía muy mala visión. Permanezca quieto. Su visión se basa en el movimiento. Falso. En el 2006 se descubrió que el tiranosaurio tenía una visión fenomenal. Estas criaturas fueron evolucionando para tener unos ojos más grandes, lo que indica que la visión se trataba de algo importante para su supervivencia. El T-Rex veía 10 veces mejor que un humano y dos veces mejor que un águila. Número 5. Según las películas para que la policía pueda saber de dónde proviene una llamada, el delincuente tiene que pasar más de 30 segundos en la línea para que sea posible localizarlo. Falso. Desde los años 70 localizar una llamada relativamente sencillo. La tecnología que permite tu teléfono identificar las llamadas de tu mamá o de tus amigos es la misma que la policía utiliza para localizar la llamada de un criminal, la cual no necesita más de unos cuantos segundos para rastrearse, incluso si se cuelga el teléfono. Número 4. En las películas como La Guerra de las Galaxias o El Día de la Independencia, nos muestran grandes batallas espaciales con sonidos de explosiones y rayos láser. Falso. A Hollywood pareció no importarle las leyes de la física, pues se les olvidó que el espacio es en su mayoría vacío, en donde es imposible que se propague el sonido como lo conocemos. Podría parecer extraño o ilógico, pero aunque estuviera cerca de una explosión, no escucharías absolutamente nada. Esto no significa que no exista el sonido en el espacio, sino que éste se mueve mediante ondas electromagnéticas, las cuales no son percibidas por el oído humano. Número 3. Seguramente has visto en alguna serie o película cómo algún delincuente usa un trapo mojado con un líquido para desmayar a su víctima instantáneamente. Este líquido se llama cloroformo y sirve para anestesiar a dormir a una persona, solo que no exactamente como nos lo pinta la televisión. Para que una persona se llegue a desmayar, se necesita que ésta inhale los vapores del cloroformo durante al menos unos cuantos minutos antes de que caiga en un profundo sueño. Número 2. Si has escuchado este sonido sabes que estás en problemas. La película de tiburón fue una de las más famosas en su época, infundiendo pánico y alguno que otro malentendido acerca de los tiburones. Uno en particular dice que un tiburón nunca se llena y puede seguir comiendo solo por el placer de matar. Tres semanas ya son desde mi último pez, palabra de honor o que me hagan filete y me sirvan en sopa. De hecho estos animales no son tan malos como se piensa. Recientemente se descubrió que un tiburón blanco come el equivalente a una foca cada 5 a 7 días. La mayoría de los tiburones tiene su comida favorita y en raras ocasiones cambian de menú. Número 1. Según la ciencia de las películas cuando una persona muere, es posible traerla de vuelta a la vida con la ayuda de un desfibrilador y varias descargas eléctricas. Falso. Para empezar un desfibrilador no puede reiniciar un corazón que ha dejado de latir. Este solo sirve para hacer que el corazón lata normalmente en el momento de un paro cardíaco, obligándolo a reiniciarse y a latir con un ritmo normal. Pero jamás podrá resucitar a una persona. Para eso se utiliza otro método conocido como RCP. Recuerda que para ver más videos como este, lo único que debes de hacer es apretar el botón de suscribirte. Nos vemos la próxima.